Hola, mi nombre es Rosario Rojas Salazar, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el objetivo de este video es de reconocer la forma en que la herramienta Hipótesis nos puede ser de utilidad para desarrollar anotación de textos en línea, anotación de textos web. Bien, ¿cómo funciona esta herramienta? ¿Cuál es su propósito en términos generales? Como ustedes saben, quienes nos dedicamos normalmente a las ciencias sociales, ya sea como profesores o como alumnos, una de nuestras prácticas pedagógicas casi más recorridas es darles lecturas a los alumnos, lecturas que posteriormente vamos a discutir en clase. Normalmente lo que hacemos es que estas lecturas están en papel o a veces, la mayor parte de las veces son fotocopias, que los alumnos van y leen, la mayor parte de las veces en lo individual. No niego que puedan llegar a existir círculos de lectura, pero no es lo más común. Entonces los alumnos en la individualidad, en la soledad, leen los textos y si son como yo los que les gusta anotar los libros, a quienes les tienen mucho respeto y no los anotan directamente, sino en una libreta, puede ser que los subrayen con el marcador, a lo mejor en los márgenes les ponen algún tipo de comentario, para destacar alguna idea o para no olvidar la relación que puede llegar a tener ese texto con alguno u otro. En fin, se hacen este tipo de comentarios. Y después de la clase directamente, pues con los alumnos se discute y se llega a un análisis de estos textos. Pero normalmente esa documentación, es decir, esos textos anotados, marcados, o las notas que quedan en los márgenes de los textos, es algo que se queda en el ámbito del individual y normalmente no se comparte. Justamente la idea de hipótesis es socializar esos elementos, esas anotaciones y que esto sirva de punta de lanza para fomentar otras formas de comprensión lectora, otras formas de pensar los contenidos fuera del aula. ¿Para qué sirve, en términos generales, una herramienta como hipótesis? Bueno, ayuda a hacer lecturas colaborativas, todo esto en línea. Ayuda también a la revisión de textos. En el caso, por ejemplo, de algunas revistas científicas, se recurre a herramientas de este tipo para facilitar el proceso de revisión por pares. El peer review, por ejemplo. También permite y facilita ciertas formas de lectura hipertextual. Es decir, yo tengo un texto que estoy vinculando con otro y que también pongo ahí el link para poder remitirme y hacer esta navegación, digamos, como de una lectura mucho más vinculada con otras. Ayuda a aprender, ayuda a conocer otros puntos de vista. Incluso existe un grupo de investigación liderado por Juan Pablo Alperín, que está en la Universidad de Simón Fraser en Canadá, que ha hecho algunos estudios respecto a la importancia de los herramientas de este tipo, en el caso concreto de hipótesis, y cómo esto facilita el trabajo dentro del aula. Quizá es importante también decir que, digamos, lo relevante de una herramienta de este tipo se destaca sobre todo en un contexto como el actual, donde hemos estado de alguna manera obligados a cierta virtualidad obligatoria derivada de la emergencia sanitaria por la amenaza del contagio del coronavirus, del COVID-19. Quizá es en este contexto en el que nos vemos obligados como profesores a transitar nuestras tradicionales sesiones presenciales a plataformas a distancia, que el uso de herramientas de este tipo puede llegar a potenciar nuestro trabajo, para hacerlo más dinámico y para poder tener procesos, digamos, como más reflexivos y sobre todo también evidencias del trabajo que están desarrollando los alumnos. Quizá el uso de herramientas como hipótesis no solamente es útil en contextos de virtualidad, también es muy útil cuando tenemos alumnos presenciales, porque ayuda a facilitar incluso la lectura. Quizá tendríamos que empezar a reconocer que en este tipo de contextos, herramientas de este tipo que normalmente venían apoyando nuestra labor docente en el aula, frente al aula presencial, que también han sido de apoyo en esto que se le conoce como el blended learning, que es una educación a donde hay elementos de virtualidad, pero también presenciales o también de apoyo en elementos de docencia completamente virtual, como es la que nos estamos enfrentando en esta primavera del 2020. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta y para ello voy a compartir la pantalla y, bueno, la tenemos aquí de este lado. Vamos a ver cómo vamos a buscar directamente dentro de Google la aplicación a la que estamos haciendo referencia. En el browser directamente, en el buscador de Google, habrá que escribir el nombre de la herramienta, herramienta, que es hipótesis, es en inglés hipótesis.is, y, bueno, el primer resultado que sale es este hipótesis, que directamente este será el que habrá que darle clic. Y una vez que nosotros abrimos esta interfaz de búsqueda, lo que nos va a arrojar es la página directa, o la página principal, el homepage, como le llaman, del proyecto de hipótesis, que, como les digo, es un software de código abierto que, para lo cual, no se requiere hacer absolutamente ningún pago. Uno no se registra y los alumnos, vamos, también lo pueden registrar de forma abierta. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para poder iniciar el trabajo en hipótesis? Son solamente tres pasos, básicamente, los que se tendrían que seguir. El primero de ellos, en esta herramienta que está en esta parte, se le tendría que decir Get Started. Y cuando yo le digo Get Started, me va a aparecer esta figura, esta página. Esta página contiene tres grandes pasos para podernos guiar en el uso cuando es la primera vez que lo estamos utilizando. El primero de ellos será crear una cuenta, una cuenta libre, una cuenta gratuita. Cuando yo le hago clic en la parte de la cuenta gratuita, me va a abrir esta interfaz. Aquí yo le tendría que poner un nombre de usuario, un correo electrónico y un password. Vamos a suponer que yo le voy a poner, yo qué sé, voy a inventar un nombre, ¿no? Este, Úrsula Jiménez. Entonces, yo pongo Úrsula Jiménez. Evidentemente, le pongo un correo electrónico. No lo hago yo porque yo ya estoy registrada. Pero, bueno, se hace de esa forma. Y yo defino un password. Mi sugerencia es guardar el password porque uno siempre anda perdiendo los passwords en todos lados. Uno le hace clic en I have read and agree con todas las que he leído y estoy de acuerdo con las políticas de privacidad. Y le digo, sing up. Insisto, no lo hago yo porque yo ya estoy registrada. Pero al momento en que se hace esto, me va a llegar un correo electrónico a mi buzón indicándome que tengo que hacer clic en una liga para verificar que efectivamente fui yo quien pedí que se hiciera este registro. Y en ese momento, pum, ya estoy registrado. Esto lo tienen que hacer tanto los profesores como los alumnos. Entonces, ese paso uno estaría cubierto de esta forma. Después, el segundo paso, regresando a esta parte, es agregar hipótesis en el navegador. Es decir, se tiene que agregar un pequeño, es un pequeño programita, un plugin que se tiene que instalar dentro del navegador. Hipótesis funciona mucho mejor. Las herramientas funcionan de manera mucho más eficiente en el navegador Chrome. De modo que es el que se sugiere usar y por eso aquí dice Chrome Extension. Entonces, si ustedes le hacen clic a Chrome, les va a salir. Si ustedes ven aquí, yo ya lo tengo descargado y por eso dice desinstalar. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso cuando uno le diga aquí Chrome Extension? Me va a descargar un paquete, un archivo empaquetado donde va a venir un pequeño programita que no va a ocupar mucho espacio. Y ese programita que va a estar empaquetado, cuando yo le haga clic, se va a desempaquetar y me va a preguntar si lo quiero asociar directamente en las extensiones. Aquí, en la parte de las extensiones de Chrome. Entonces, en la parte de las extensiones de Chrome, yo le digo que sí, que lo agregue. Incluso aquí hay unos videos tutoriales de cómo realizar esto e inmediatamente se agrega. Por ejemplo, ustedes pueden ver que yo lo tengo agregado en esta parte aquí de las extensiones. Aquí es a donde tengo yo varias extensiones que ayudan o facilitan el acceso a determinados recursos. Y esta que tiene una H que está en gris, eso quiere decir que ya está instalado el plugin de hipótesis en mi navegador Chrome. Cuando está en gris, quiere decir que está apagado. Y si yo lo quiero habilitar, una vez que ya lo instalé en el Chrome, si yo lo quiero habilitar, solo le hago clic y van a ver que se pone en negro. Bueno, entonces, al momento que se pone en negro, ahí no lo pude hacer, pero bueno, al momento que se pone en negro, quiere decir que ya está habilitado. Vamos a ver en este punto, por ejemplo, aquí, si yo le hago clic en esta parte, ustedes verán que se pone en negro. Y al momento que se pone en negro, este, si ven mi cursor, al momento que se pone negra la H, aparece aquí, en la parte superior derecha, un nuevo menú. Si yo le hago clic aquí y lo borro, verán que se borra este menú. Y si le hago clic, se pone negro, se habilita hipótesis y entonces me abre un nuevo menú. ¿Qué es lo que tiene ese nuevo menú? Exactamente los espacios a donde yo puedo hacer anotaciones, ¿ok? Bueno, ahora, vamos, vamos punto por punto. Esa era la forma, yo lo tengo aquí. Y ahora, ¿cómo haría yo anotaciones? Si este es el documento, ustedes pueden ver que aquí está el H, cuando está habilitado y tiene el número 14. ¿Qué quiere esto decir? Que existen 14 anotaciones sobre la página inicial del propio hipótesis. Si yo le hago clic aquí, yo puedo ver, aquí hay anotaciones públicas. ¿Por qué? Porque las anotaciones se pueden realizar en distintas capas. Hay una capa de anotaciones públicas a donde cualquier persona que tenga descargada la pequeña aplicación de hipótesis podría ver las notas que hizo cualquier persona o hacer grupos privados de anotaciones. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un curso de filosofía política, abren un grupo de filosofía política para que sus alumnos hagan en privado ahí los comentarios o bien los hagan de manera pública. En este caso, aquí los comentarios de forma pública están a nombre de algunas personas, ¿no? Yo qué sé, Judel dice, works with Chrome, with Chrome based browsers, en fin, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de comentarios que ustedes pueden ver en esta parte de aquí. Si yo quisiera entrar a la parte de las anotaciones privadas, lo que tendría que hacer es decirle aquí en este, en este COP es cuando nunca me he registrado, me voy a registrar por primera vez, como lo acabo de explicar. O en la parte del login, si yo le digo login y ya tengo guardado mi registro, simplemente me registro, ahí me registra. Y si ustedes se fijan, aquí ya cambió por un ícono de persona. Con este ícono de persona quiere decir que a mí aquí ya me está reconociendo. Siguen estando aquí las anotaciones públicas, pero la diferencia es que ahora yo le voy a hacer clic aquí y me van a aparecer mis grupos que antes no estaban. Lo voy a volver a hacer. Si yo le digo log out, yo ya no estoy logueada, no estoy adentro de la aplicación. Y yo veo aquí y lo único que yo puedo ver, porque no estoy, no estoy registrada, solo veo la parte de las anotaciones públicas. Pero si yo me registro en esta parte del login y ya se quedan, mis datos están ahí, se registra. Aparece el símbolo de persona y si le hago clic aquí, aquí se ve que ya estoy yo, Rosario Rogel, y ya están todos mis datos. Si yo hago clic en esta parte, entonces me voy a encontrar con que existen distintos grupos que yo he abierto para los distintos cursos que doy, ¿no? De hecho, ahí hay varios de ellos. Aquí podría incluso haber un nuevo grupo, pero eso lo vamos a ver. Primero me gustaría mostrar cómo es que se advierte la forma de las anotaciones. Primero vamos a ver cómo se hace una anotación. Por ejemplo, aquí tengo abierto, tengo ya abiertos algunos documentos. Este es un texto que está en HTML y le vamos a ver cómo se hace la anotación en un archivo HTML. Es decir, a donde no viene en PDF nada, simplemente viene el texto todo lineal, sin mayor, digamos, sin mayores elementos, como puede ser un texto de este tipo. Aquí, si ustedes se fijan, la H tiene un H con 32 anotaciones públicas. Pero si yo habilito, y no está habilitado hipótesis, si yo lo habilito aquí y le hago clic, ya se puso negro y se habilitó, entonces yo aquí veo cuáles son estas 32 anotaciones, que son algunos de mis alumnos que hicieron las anotaciones públicas. Pero si yo me registro otra vez en cada uno de los documentos, me tendría que registrar para hacer las anotaciones en cada uno de ellos. Si yo me registro en este, ya va a aparecer mi registro y está aquí otra vez, ya dice Rosario Rogel. Y yo lo que hago aquí en público es este grupo, el que está haciendo la lectura de este texto en particular, es este que se llama Qualitatip 2020A, que son los alumnos de este año. Entonces, aquí pueden ver ustedes que hay 28 anotaciones de mis alumnos sobre este texto, ¿ok? Aquí está, por ejemplo, esto lo puso en amarillo Aidee, destacó este texto porque le pareció relevante. Y entonces, respecto de ese párrafo, ella comenta, el uso de las TIC permite a las personas, en fin, en fin, en fin. Yo puedo decirle aquí, mostrar todas las anotaciones o solamente seguir viéndolas de aire, yo puedo ver todas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Además de hacer, ¿cómo yo haría una anotación? Si yo digo, ay, el descenso de, me parece este dato importante, yo estoy en el texto, coloco mi cursor, y entonces lo que hago es que selecciono y al momento de soltar el cursor, me va a dar dos opciones, ¿ya vieron? Me da la opción ya sea de destacar, subrayar ese texto o anotarlo. Si yo le digo Highlight, solamente lo va a poner en amarillo y va a decir que Rosario subrayó ese texto. Pero a lo mejor le quiero decir que, además de anotarlo, yo que sé, además de subrayarlo, lo quiero, por ejemplo, anotar. Aquí me dice que ya está subrayado, pero lo voy a anotar, es decir, le voy a poner una nota a ese texto. O a lo mejor puedo anotar este otro texto aquí, en este 44.9, le voy a decir anotar. Me va a abrir la ventana de las anotaciones cuando yo le diga anotar y aquí, entonces, aquí yo hago mi anotación, ¿ok? Esta anotación no va a quedar registrada mientras yo no le diga post, porque yo la puedo postear solamente para mí, va a ser una lectura personal o la quiero postear con el grupo de análisis cualitativo. Y yo le digo antes quizá a poner algunos tags, por ejemplo, a lo mejor mi etiqueta puede ser análisis cualitativo o cualquier otra etiqueta con la que yo quiero posteriormente rescatar mis anotaciones. Yo normalmente con mis estudiantes, en el caso, por ejemplo, de esta materia, utilizo qualitative research o utilizo share knowledge, que es una que me gusta mucho para compartir conocimiento y después le hacemos un seguimiento a esa etiqueta. En fin, puede ser cualquiera. Yo le pongo la etiqueta, le pongo espacio y al momento de darle enter, se registra directamente con una etiqueta. Y entonces, yo le puedo decir aquí post y al momento de decirle post, queda registrado y no solamente lo veo yo, sino que también lo ven, también lo ven los, todos los que colaboran en este grupo. Podría yo, por ejemplo, bueno, voy a borrar este comentario. Si no, si algunos van a decir qué onda, ¿verdad? O sea, puedo yo borrar este comentario. Y otra cuestión que yo podría hacer es que, por ejemplo, yo aquí veo este comentario de este chico que está aquí, ¿no? Él subrayó esta parte y respecto de ese subrayado, él dice que esto se puede observar, ¿no? Con los compañeros que me cuentan con equipo de cómputo. Y yo puedo comentar el comentario de Ernesto. Yo puedo en esta liga, en esta parte de aquí, si yo le hago clic a esta flechita, le hago clic aquí, me va a abrir una pantalla, una pequeña interfaz a donde yo, que estoy registrada como Rosario Rogel, puedo comentar el comentario de Ernesto, ¿sí? Podría incluso sugerirle a Ernesto la lectura de un texto, por ejemplo, y como yo lo coloco, cuando le hago clic aquí, para que quede hipervinculado, le doy la herramienta de insertar un link y a lo mejor ahí en ese insertar link le voy a decir que consulte inegi.gob, no sé cómo sea su página, .mx, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le digo esto, queda registrado, queda aquí como registrado como una parte, le digo post to qualitative y entonces ya queda registrado, lo anoté mal, pero bueno, si yo puedo comentar el comentario y si esta página lleva a algún lado, que no vaya a dar a ningún lado, la puedo editar porque está mal hecha, entonces si yo le pongo aquí, en lugar de gip, le pongo post y le pongo, no sé si esa sea la página del Inegi, no me voy a dar a suponer que es esa, le digo post y entonces cuando yo le hago clic acá, me lleva a la página del Inegi, que en este caso no abre porque no me sé la página del Inegi, pero bueno, esta sería la idea, puedo borrar este comentario. Al momento en que yo le digo post, todos los participantes van a poder ver el comentario, no solo eso, si ustedes se fijan, yo puedo ver en qué fecha hicieron los comentarios, yo puedo ver que aquí esta alumna comentó el día 30 de marzo, esta alumna comentó el 25 de marzo, puedo incluso ver más allá de esto, puedo preguntarle a la propia aplicación, puedo buscar anotaciones que alguien hizo, por ejemplo, buscar las anotaciones de Rosario Rogey, y me las va a dar, aquí están las distintas anotaciones de Rosario, para buscar anotaciones de persona por persona, o podría incluso, ya vieron en esta parte, si yo me voy aquí a Qualitative, le digo Select Group, clic, me voy al grupo directamente de Qualitative, y lo que voy a hacer, va a ser buscar directamente las anotaciones de cada uno de los grupos. Vamos a ver, si yo veo aquí todas las anotaciones que están de los alumnos, yo voy, y podría irme a la parte de las anotaciones de esta forma, por ejemplo, ¿no? Si yo me voy a los grupos, me quiero regresar a esta parte, me voy a donde estoy yo, Rosario Rogey, me voy a mi perfil, aquí, clic, y una vez que yo voy directamente a mi perfil, bueno, uno como profesor puede abrir su perfil de profesor, los alumnos de alumno, pero aquí, quizá en la parte de Big Profile, aquí es donde vale la pena, por ejemplo, poner el nombre, en este caso, Rosario Rogey, a donde trabajo, donde soy profesora, donde soy realizada, esto me parece muy importante, el ORSID puede ser vinculado, es decir, ustedes saben que la mayor parte de los académicos tenemos un número único de registro, que es este ORSID, y puede ser de utilidad para vincular el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en la anotación de textos con nuestro perfil académico, con nuestra huella digital académica. Si yo me voy a la parte de groups, aquí yo puedo ver los distintos grupos que tengo, que tengo registrados, vamos a ver, por ejemplo, el grupo que tengo, este fue un grupo, creo que hace un año, con alumnos también de temas cualitativos, ustedes aquí pueden ver que los alumnos hicieron anotaciones, aquí están todos los textos que anotamos en ese curso, ¿ya vieron? Está un texto que anotamos en 2009, en octubre del 2009, en junio comentamos este texto de What are the fruits of potential with data, en fin, ¿no? Lo que leímos en mayo, yo lo tengo aquí guardado. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, si quiero ver cuáles fueron las lecturas o los comentarios que hicieron a este texto de, por ejemplo, Historia de Vida, le hago clic aquí y yo puedo ver cuáles fueron los comentarios que en su momento los alumnos hicieron para cada uno de estos textos, ¿ya vieron? Ahí están. Y no solo eso, yo le puedo decir, por ejemplo, en esta parte de aquí, ver en el contexto. Si le hago clic a este botón, me va a llevar al contexto de la anotación. En este caso, el texto no está público, no está habilitado porque no estoy conectado a la red de la universidad porque estoy en mi casa, pero vamos a abrir un texto que, por ejemplo, quizá eventualmente esté, esté en acceso abierto, como puede ser a lo mejor, mucho que sé, texto de cielo. Ajá, le digo visitar las anotaciones en el contexto en el que fueron hechas estos. Le hago clic aquí, me va a abrir el texto. El otro no lo pudo abrir porque es un texto que solamente se abre cuando estoy registrada desde la IP de la institución a donde está el acceso a ese tipo de texto, ¿no? Pero en el caso de acá, me está abriendo el texto a donde se hizo originalmente esta anotación y yo puedo ver cada una de las anotaciones. Está abriéndolo y ahora vamos a ver cómo se da. Otra cosa que yo puedo hacer en el caso, por ejemplo, de los grupos es que yo puedo ver cuáles son los miembros de, en este caso, del grupo de análisis cualitativo. Aquí están los nombres de mis alumnos, Abraham, Alan, Alejandre, en fin. Y yo puedo ver cuántas fueron las anotaciones que cada uno de ellos hicieron a este texto en particular o a otros. O sea, si yo le digo que lo quiero ver en términos generales, todas las anotaciones hechas a todos los textos dentro de este curso, yo puedo ver aquí que son 20 los alumnos que tengo registrados y yo puedo ver cuántas anotaciones hizo, por ejemplo, en este caso Giovanna, ¿no? Anotó este texto para los usuarios de internet. Uno, las anotaciones las hizo hace 20 días. Yo puedo ver, por ejemplo, en el caso de este grupo que estábamos viendo antes, las anotaciones de los alumnos. Por ejemplo, aquí Aranza Suárez hizo 38 anotaciones, Camila hizo 15 anotaciones y no solo eso, yo le puedo hacer clic a Aranza y ver cuáles fueron las anotaciones que directamente creó Aranza y sobre qué textos. Por ejemplo, sobre este texto hizo 35 anotaciones, sobre este 2, sobre este 1 y yo puedo ver cuál fue, no solo yo, sino todos los que formamos parte del grupo podemos ver sus comentarios. Ya vio el texto de cielo finalmente y aquí están las anotaciones a este texto y aquí están las anotaciones y se ven, fueron hechas el 2 de abril. Bueno, ahora, más allá de esto, ¿cómo yo puedo crear un grupo nuevo? Porque a lo mejor yo ya tengo estos grupos y ustedes acaban de abrir su perfil y no han creado ningún grupo. Entonces, para crear un nuevo grupo, yo estoy en la parte, en esta parte de aquí que, ¿se acuerdan? Llegué desde la parte de perfil y entonces aquí le digo crear nuevo grupo. Cuando yo le digo crear nuevo grupo, me va a abrir esta ventana y yo le puedo decir aquí, crea prueba. Es un grupo que se llama prueba y esta prueba tiene la descripción de ser un ejercicio para mostrar cómo funciona. ¿Ok? Y le digo crear nuevo grupo y ya. Ese, a lo mejor le puedo poner filosofía política, le puedo poner estudios del periodismo. En fin, por supuesto que todavía no hay ninguna anotación hecha sobre la, sobre este grupo que se llama prueba. ¿Cómo yo puedo integrar a mis alumnos a esta, a este nuevo grupo que acabo de abrir? Ya vieron que aquí, está aquí, dice invitar nuevos integrantes. Entonces, esta es la liga para invitar nuevos integrantes. Yo le hago clic aquí y esto me lo va a copiar. Yo lo que puedo hacer posteriormente es quizá mandar un correo electrónico con esa liga o yo en mi caso lo que hago es que trabajo con Google Classroom. Estas, estas fechas que estamos en esta virtualidad obligatoria, habilité Google Classroom. Y yo, por ejemplo, aquí en el, en el trabajo de clase podría decirles, yo que sé, a lo mejor aquí en el tablón que le llama Google Classroom o en cualquier otra parte les podría decir comentar en hipótesis. Ajá. Comentar en el grupo de hipótesis. Las lecturas. Y entonces les doy esa, esa liga. Si ustedes se fijan y yo esta liga la copio directamente al buscador como una liga normal. Claro, solo que yo estoy logueada, pero si no estoy logueada me va a pedir que me, que me logue, que me registre o que, o estas cosas. Pero si ustedes se fijan, esa liga me va a llevar directamente al grupo. Y lo que me va a decir el grupo, me va a decir la, la interfaz es, o sea, lo que yo estoy registrando, me va a decir, te quieres agregar al grupo prueba y ya me agrego al grupo prueba. ¿Ok? Ahora, me, me quiero regresar. Así se hace y aquí van a empezar a aparecer los nombres de los estudiantes en esta sección de aquí. Van a empezar a aparecer como en la, como en la sección que les había mostrado en el, en esta parte, por ejemplo. Van a empezar a aparecer los nombres de los estudiantes. Por ejemplo, si yo tengo estos aquí, me voy al, 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 al grupo de la Universidad de Cuenca, eh, una clase que está ahí, yo le digo aquí grupo de Cuenca, eh, yo veo aquí están, estas son todas las, las, las etiquetas que los alumnos fueron poniendo a sus, eh, a sus entradas. Algunos dijeron, este, environment, políticas públicas, capacidad cultural, en fin, ¿no? Eh, y están aquí los integrantes. Estos integrantes llegaron porque les mandé la, la invitación con el, con el link y entonces ellos ingresaron. Y por ejemplo, estos alumnos solo pueden hacer comentarios en el grupo de Cuenca. No pueden hacer comentarios en los otros grupos porque en cada grupo están alumnos distintos, a menos que hagan comentarios a, a nivel público que lo puedan ver los integrantes de ese grupo o cualquier otro, ¿ok? Ahora, esto es como funciona en términos generales de interfaz. Ahora, eh, eh, les estaba yo mostrando con este ejemplo la manera en que se hace una anotación sobre un texto en HTML. Pero, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de una anotación en un PDF. Este es un texto, está en, eh, alojado en la página de academia.edu y está en PDF. La verdad es que es un PDF que, que tiene bastantes posibilidades de mejorar porque es un PDF que incluso está registrado como, está, está subido casi como imagen. Pero, de todas formas, la interfaz permite un vínculo con, este, con hipótesis. Entonces, si, si ustedes se fijan aquí ya está habilitada hipótesis y yo le digo aquí verlo. Aquí estoy ya registrada. Yo le puedo decir, ver las anotaciones del grupo. El grupo que les deje leer este texto es el de Qualitative 2020, el de este año. Y entonces, yo aquí puedo ver las anotaciones que han hecho aquí los estudiantes. Ahí ya hizo la lectura hace 14 horas. E incluso aquí está haciendo algunos, algunos comentarios específicos de la, de la lectura. Ajá. No tiene la mejor navegación porque el texto en realidad no es un texto. Si se fijan, se navega mejor y se comenta mejor un texto en HTML. Pero en este caso funciona, funciona bastante bien. Y tiene las mismas herramientas. Yo aquí podría comentar el texto de ella, ver los otros comentarios, en fin. Hay otra herramienta que me parece importante mencionar y tiene que ver con este de aquí. Si yo le hago clic a este ojito, ¿no? Este, ya no voy a ver los comentarios y si le hago, acá los voy a ver. Pero aquí en esta parte de Page Notes, aquí yo podría agregar una, un Page Note y aquí podría escribir algo. ¿Cuál es la diferencia entre el Page Notes y las anotaciones? Lo mismo que yo decía hace un momento. Una cosa es directamente en el texto, rayar el texto y hacerle anotaciones a los márgenes. Esa, esas serían las anotaciones. Y Page Notes es como sacar mi libreta, mi libreta de apuntes. Y en mi libreta de apuntes, escribir algo. Esa es la diferencia, ¿no? La anotación directamente sobre el texto que queda marcado el texto o hacer páginas de notas que quedan vinculadas pero que no están anotados directamente en el texto. Esa sería la diferencia. Ahora, habrá otro tipo de navegación, otro tipo de anotación que ya no es solo en HTML o en un PDF directamente, sino sobre los visores de XML. Quienes saben de esto conocerán que la navegación en XML, si yo le hago clic, por ejemplo, aquí a esta parte, me permite ya no es nada más la lectura del PDF, que es como si fuera una versión electrónica como del librito impreso, sino ya es una lectura mucho más nativa digital, que me permite entrar, este es un visor del XML y me permite hacer una navegación de este lado donde yo puedo navegar directamente el texto, irme a las referencias, irme a la información del texto o a lo mejor irme a cada uno de los apartados, ¿no? Directamente a los apartados. Esto es, esto se vincula directamente con los dispositivos móviles. Es una lectura más nativa digital. Esta también se puede anotar muy bien. Si yo le hago, si yo habilito aquí, por ejemplo, hipótesis, yo habilito hipótesis y yo puedo ver las cosas, yo puedo ver la ventana de hipótesis, me logueo y, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es hacer una anotación directamente en prueba, ¿sí? Entonces, aquí en prueba yo digo, ah, bueno, este texto es muy interesante, por ejemplo, y lo voy a anotar y le voy a poner aquí agregar un comentario. Y este comentario queda agregado y si yo le digo post, aquí le podría poner un tag que puede ser ejercicio, estoy inventando todo y le pongo post, prueba y ya queda. Como no hay nadie todavía invitado a prueba, la única persona que vería esta anotación soy yo, pero es más o menos la manera en que funciona. Si se fijan, es bastante sencillo y funciona muy bien en HTML, en PDF, puede funcionar a veces bien, pero eso va a depender de la manera en que el PDF es subido. El que puse de ejemplo hace un momento es un PDF que está subido prácticamente como un Mac. Y en un XML que tenga las posibilidades de hacer las anotaciones, también se puede hacer. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, sobre una nota de periódico. Aquí tengo una nota del periódico El País. Lo mismo, yo puedo simplemente habilitar mi aplicación, habilitar mi herramienta de hipótesis y puedo empezar a hacer aquí anotaciones en cualquiera de los puntos. Por ejemplo, anotaciones en prueba. Y aquí ya hago otra anotación para el caso de prueba. A lo mejor aquí solamente voy a subrayar o lo que voy a hacer es anotar y hacer otra anotación. Y ya queda. Podría también, por ejemplo, hacer anotaciones. Este es el ejemplo de otro libro, pero que ya es un libro más digital, propiamente dicho. El otro libro era un libro en papel que fue escaneado. Seguro que conocen este libro que acaba de salir, que se llama Sopa de One, ¿no? Que son algunos ensayos sobre el coronavirus. Está súper interesante porque hay unos textos de Agamben, de Shishik, de Bobby Harvey. Vale mucho la pena. Si yo lo descargo, le digo Sopa de One, pum, me va a descargar este PDF. Este PDF ya es un PDF mucho más nativo digital. Igual hago lo mismo. Habilito mi herramienta de anotación en hipótesis. Me va a salir el menú de hipótesis de este lado. Lo habilito y yo puedo empezar a hacer comentarios acá. Claro, estos comentarios, si se fijan la diferencia con el PDF que les había puesto acá, ya vieron que es un PDF que, insisto, es más como imagen. Mientras que este ya es un PDF más, nada más dejen que aparezca. Ajá. Ya con texto, entonces yo podría directamente hacer aquí mis anotaciones, ¿no? Ajá. No, porque me tengo que logrear. Ah, no, ya es lo mismo. No lo voy a hacer en público. Si no, voy a hacer las anotaciones en prueba. Ajá. Entonces, me voy directamente a prueba y en prueba hago una anotación y le digo, pues, tu prueba. Y ya queda ahí anotado. Es todo. Si yo le hago clic aquí, me lleva a dónde está. En el caso de acá, no, porque es algo menos, vamos, como menos nativo digital. Estos serían los ejemplos en unos y otros casos. Quizá tendría yo que poner ejemplos de revistas que no funcionan muy bien, porque no todo funciona bien. Por ejemplo, el caso de esta revista, aunque yo le diga aquí, le haga clic en hipótesis, ya vieron que no me habilita la herramienta de anotaciones hipótesis. Esto es no por una imposibilidad de hipótesis, sino por la forma en que están programados hacia atrás algunos sitios de internet, ¿no? Entonces, porque sí es cierto que son los editores directamente quienes tienen que, desde dentro de la programación de las revistas, habilitar para que estas anotaciones puedan ser posibles. Esta revista, por ejemplo, no lo permite. Esta otra de acá, por ejemplo, si yo también le digo habilitar hipótesis, ya vieron, tampoco funciona. Entonces, lo único que sí, como profesores, tenemos que tener cuidado es verificar que los textos que les estamos dejando a los alumnos tengan la posibilidad de ser anotados, porque no todos lo van a poder hacer. Y eso depende de la manera en que estén cifrados o programados los sitios directamente. También pueden hablar con los editores y decirles, oye, actualiza tu página, ¿no? Una cosa por el estilo. Un ejemplo, en el caso del Repositorio Nacional, lo traté de hacer. Y sí, me encontré este texto y yo puedo hacer anotaciones. En el caso del Repositorio Nacional de Conacyt. Solo que no me encuentra todos los textos. O sea, si yo trato de descargar algunos textos, pero yo pienso que este es un problema ya más directamente del repositorio. Algunos textos no los encuentran. Y pues si no se encuentran, de anotar, pues ni hablamos, ¿no? Algunos ya están disponibles y eso depende de los propios sitios y otros no. O sea, si yo abro ahí, por ejemplo, este texto y le digo que, me dice que está en la licencia, dice que está en acceso abierto, pero al momento de quererlo descargar, me dice que no está disponible. Creo que ese es un problema de la configuración de algunos de los repositorios directamente. Pero bueno, lo tengo de esa forma. También puedo hacer anotaciones sobre imágenes. Por ejemplo, en este caso es una imagen del sector salud que viene en PDF. Y pues lo mismo, yo puedo hacerle clic aquí y hacer también mis anotaciones. En términos generales, esas serían las formas. Ahora yo me voy aquí en grupos. Si me voy directamente a prueba, yo puedo ver aquí cuáles son las distintas anotaciones que he estado haciendo de este ejercicio. Y puedo ver quién anotó, cómo lo hizo, ir viendo las anotaciones directamente. Los alumnos ahí ven si han participado, si no han participado. Y de alguna forma, esto también nos permite tener que dejar esto de, entregaste el control de lectura. No me entregaste porque los propios estudiantes pueden ir viendo la manera directa. Que se hicieron las anotaciones o que no las hicieron, ¿no? Es algo bastante interesante. Quizá otra de las cosas que me gustaría destacar por cuanto toca al tema del uso de hipótesis es también a la manera en que se puede compartir, en que se pueden compartir los archivos en Twitter. Eso me gusta mucho. Es algo que me encanta a mí. Porque es una forma de tener a lo, de, además de dar a conocer y de sacar del aula las anotaciones en los textos. Por ejemplo, si yo tengo aquí estas anotaciones que hicieron estos colegas de la Universidad de Pulca en Ecuador. Yo voy a ver directamente las anotaciones en línea. Y yo puedo, a lo mejor aquí, bueno aquí las puedo ver en línea directamente. O puedo ver las anotaciones en el contexto. O las puedo ver de este lado. Ya vieron que a lo mejor aquí dice, ah, las entrevistas realizadas en estas ciudades fueron efectuadas con el mismo grupo de investigación. Y está haciendo la pregunta al texto acá directamente. Yo lo que podría hacer, este es el texto. Y aquí está la, aquí está la anotación que hizo. Y yo lo que podría hacer, si fuera, digamos, si quisiera vincularlo, es que con esta herramienta de compartir, le hago clic, share this information. Y le puedo decir que la comparta en Google+, que ya creo que no existe, o por correo electrónico, o en Facebook, o en Twitter. Le voy a decir que lo haga en Twitter. Y a lo mejor yo puedo simplemente anotar ahí, o aquí, ¿no? Aquí mis notas. Sí, mis notas sobre la lectura de, ¿cómo se llamaba este texto? Es un texto sobre la lectura de, ¿cómo se llamaba el texto, no? De Susana Herrero Olarte, ¿no? De la diversidad económica en Quito, ¿no? Entonces, la diversidad económica en Quito. Lo que les pido a veces a mis estudiantes que hagan, por ejemplo, es que busquen a los autores. O sea, a ver si Susana Herrero Olarte, en este caso, ajá, tiene cuenta de Twitter. A veces funciona. Y a los alumnos les da un poco de terror. Pero a mí me parece que es algo muy lindo. A mí me encantaría revisar, recibir un tuit de algún alumno que en algún país del mundo está leyendo mis textos. Entonces, yo busco a Susana Herrero. Y eventualmente espero encontrarla. Y aquí está, investigadora a cambio, ¿no? Del cambio de Mejor por Todos. Entonces, si yo, claro, tiene cerrados sus tuits. Pero lo que yo puedo hacer es que copio su tuit y le pongo aquí, ¿no? De, ¿no? De autoría de fulana de tal. Y le digo tuitear. Y entonces, no nada más estoy yo haciendo mis textos, sino además estoy compartiendo, haciendo mis anotaciones. Sino además estoy compartiendo mis anotaciones con mis colegas del grupo. Y además con el mundo, ¿no? Incluso con los propios autores. Entonces, esto es algo que facilita mucho el análisis, digamos, o el uso de herramientas digitales que, la verdad, potencia el trabajo en el aula y también el trabajo fuera del aula. Yo sé que hay muchos colegas que dicen que prefieren seguir utilizando el papel porque huele rico. Yo siempre he dicho que las fotocopias no huelen tan rico, creo. Al menos no para mí. Pero las posibilidades que permite el uso de herramientas digitales como es Hipótesis, que es una herramienta dentro de todo el ambiente, el ecosistema que se conoce como ciencia abierta. Me parece que ofrece grandes posibilidades y, bueno, pues, espero que lo puedan explorar. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, este video va a estar en YouTube. Es para el uso de mis estudiantes, pero para el uso también de todo aquel que lo requiera. Va a estar dispuesto en YouTube. Y si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, no duden en hacerlo saber en los comentarios que están en la parte de abajo. Pues, muchísimas gracias y hasta pronto.